Y bienvenidos a un nuevo video de Mundo Virtual Tango. Hoy estamos con... Rosy. Rosy, que estás de vuelta a nuestro canal. Bienvenida nuevamente, Rosy. Vamos a estar viendo un enganche. Un enganche simple. Simple, simple, simple. Vamos a empezar en un sistema paralelo. Pero tengan en cuenta que nosotros vamos a caminar en esta línea de ella. O sea, vamos a caminar paralelo con ella. No vamos a pasar de este lado como en el paso básico. Entonces ya hagan el paso de la apertura pensando en que van a salir caminando por acá. No por acá. Y un, dos. Hago el paso al frente ahora y dejo que la mujer proyecte. Que ella vaya para atrás y proyecte. Cuando yo siento que ella está queriendo ir para el paso que ella proyectó y está queriendo ir voy a volver y la voy a traer a un enganche. O sea, mi conducción tiene que ser circular. Yo tengo que hacer esto y... Esto. Voy a venir con un paso a la diagonal para generar ese enganche. Un, dos, tres y... Cuatro y sistema cruzado. Es importante sentir ese elástico que se genera en el enganche. Yo vengo para acá, vengo para acá hago el paso y tengo que sentir ese elástico cuando voy a hacer el enganche de ella queriendo irse ¿Sí? y traer a la diagonal. Traer hacia este lado el pie de ella. Un detalle. No hagan este paso tan largo para atrás porque van a matar a la mujer. La van a matar. Un, dos. Va. Pequeno. Pequeño. Vamos con el detalle de las chicas. Bien, meninas. Aquí. Lo que yo siento del caballero es que él pega y me da una parada. Un elástico. Como si fuera un elástico. Él me da una parada aquí y yo vuelto a mi perna. Es lo que yo siento. Tipo un elástico mismo. Un, dos. Cuando yo llego aquí ustedes pueden ver que mi perna va y vuelto. Relaxando. Desce mi cuadrillo y relajo mi cuadrillo para él poder volver. enganche a practicar mucho. Para la chica es importante los tips que dijo Rosy Relajar y sentir caballero. Y nos vemos en un próximo video. Recuerden, suscríbanse al canal, comenten, dejen un comentario, ponele like acá en la manita amputada y sin más que decir nos vemos en un próximo video de Mundo. Vistual también. Mundo.